Estudiantes de nuestra universidad podrán acceder a las diversas becas ofrecidas desde la Secretaría de Bienestar Estudiantil. Las becas Progresar han comenzado la inscripción el 10 de abril, cierra el 30 de abril, está destinada a todos nuestros estudiantes de las diferentes carreras desde los 17 años hasta los 24 años y para aquellos estudiantes que ya vienen cursando y están en las últimas materias lo pueden hacer hasta los 30 años. Los requisitos para tener esta beca son los socioeconómicos que el grupo familiar no debe superar un ingreso de resalarios mínimos vitales inmóvil que aproximadamente es como 600 mil pesos y desde la cuestión académica para los reinscriptos es haber aprobado el 50% de las materias del cursado del año anterior y por supuesto que para los ingresantes no hay otra cuestión que el cruce de información con el ANSES para ver la cuestión socioeconómica. Todavía sigue abierta nuestra inscripción para las becas UNSEC, por ejemplo la beca de ayuda económica, la del comedor universitario, la beca residencia para todos nuestros ingresantes que son muchísimos de este año así que acérquense en el área de becas, a las plataformas, a los correos electrónicos y a las diferentes formas de comunicación que tiene la Secretaría de Bienestar Estudiantil para que se puedan informar y se puedan inscribir todos y todas.